Y dice San Ignacio de Loyola, tres enemigos del alma tiene el hombre para ser justo, feliz y pleno. Tres enemigos del alma. ¿Cuáles son esos tres enemigos? La soberbia, el orgullo y la prepotencia. Esos tres enemigos son los que nos suben, los sumos a la cabeza y nos hacen creer que somos dioses. Caemos en un pecado de soberbia muy grande, Arturo, donde se nos olvida que nosotros somos la criatura y él es el criador. Y desde ese momento, cuando perdemos conciencia de que él es el creador y nosotros somos la criatura, empezamos a ser injustos y todo se vuelve un caos en nuestra vida.